¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy les voy a presentar algunos muñecos que fueron llevados a la pantalla grande Muñecos diabólicos Como todos saben, a aquel niño no le gustan los muñecos A muchos Pero, estos muñecos tienen una peculiaridad Que estos muñecos están poseídos O están usados para otra cosa Comenzamos Pinocho Todos conocen la historia de Pinocho Creo que todos hemos visto la película de Pinocho La de Disney, la animada Pero ustedes sabían o ya vieron esta película que se llama La Venganza de Pinocho Yo ya la vi Y la verdad está más o menos de terror La verdad es que no me dio nada La vi por Morbo nada más La película la vi por Morbo Pero, pues estaba media cagadona el muñeco El muñeco no daba miedo, pero ¡Chequenla! Annabelle ¿Sabes cuánto tiempo he estado mirando? Todos hemos visto El Conjuro, la película de Annabelle Annabelle es una muñeca que está Pues Poseída Y hace cosas malas El títere Trata de una ventrílocua Que cuando muere Decide que la entierren con todos sus títeres Pero solo queda uno Y hace de las suyas Vean esta película por favor Las muñecas diabólicas Una historia media Rara Pero vean Estaba interesante Trata de unos ancianitos Que tienen un chingo de muñecas Pero un putero de muñecas Y que esas muñecas Pues A las personas que les hacen daño O no las quieren Pues Las matan Pues si Las matan Y ya Es el chiste de esta película Se trata de un títeritero Que La peculiaridad de sus títeres Es que todos tienen vida Pero sus títeres Son asesinos Todos son asesinos Es muy buena la película La verdad es que sí me gusta mucho Ojalá sacaran más Las últimas que sacaron Ya no están tan buenas Pero Veanlas Hola soy Tommy Y soy tu amigo para siempre Hola Chucky está poseído por el alma De un asesino Como ya todos saben Y por eso Es el rey Porque Siempre vive Vive Y tiene un chingo de películas Y yo quiero que salgan más películas Novia de Chucky La novia de Chucky Pues es Tiffany Tiffany es una asesina Que Pues Encuentra su alma En esta muñeca Y hacen cositas Junto con Chucky Y se aman mucho Y se van a casar Y hasta allá tienen un hijo Y también es un asesino ¿Y quién nos acuerda de esta joya de película? Esta muñeca que sale en vacaciones del terror Con Pedrito Fernández y Tatiana ¿A poco no les daba miedo? Creo que todos En algún momento tuvimos esa Bueno no es que hayamos tenido Sino que en la casa de nuestra abuelita Tía y mamá Tenían una muñeca de porcelanas Parecidísima a esa Bueno amigos Espero les haya gustado este video Si les gustó Compártanlo Denle like Y no olviden suscribirse a mi canal Espero sus comentarios aquí abajo Y recuerden que me pueden seguir en Instagram Twitter Y Facebook Como Eduardo Vela Y en Instagram como SoyEdiVela ¿Ok? Así que nos vemos la próxima Dios 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 ¡Suscríbete al canal!